Las obras de restitución del Pantano del Hechago y los últimos proyectos financiados por el plan E y planes provinciales dejan finalizados en distintos barrios calamochinos una serie de infraestructuras de servicios con fuerte demanda. Con la proclamación de Reina y Damas, esta tarde en Calamocha comienza la etapa prepiestas en nuestra localidad. Hoy conoceremos un poco mejor a las protagonistas del día. El pasado sábado tuvo lugar la gala anual del comercio y la industria calamochina. Estanco León fue el establecimiento reconocido por sus 25 años de actividad.